Excusivo, noticiero vale mierda. Estamos de día pero no de noche. Eventos que no tienen ninguna explicación. Y luego estábamos ahí, ahí, en la, en la, en la, en la, en la sí, en la ahí, y, 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 y nos sentamos, y nos sentamos, nos sentamos, sí, ahí. Muertes completamente extrañas. Eres el amor de mi vida, y cásate conmigo. ¡Uy! ¿Por qué? Estamos aquí reunidos, para cazar a este par de pendejos. ¡Ame! ¡Uy! ¿Qué es eso? Quitate de aquí, mocoso. Mira, mira, así, así, mira. ¡No! Y, y, y eso, yo soy experto, ¿cierto? Yo soy experto. Y, 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 te escucho un disparo, y, un, 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 un disparo, sí, ahí. ¡Ahí! ¡El PASKER! ¡Y, y, 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 y luego, pues, 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 el disparo, el disparo, pues, mata a la persona, y, y la deja, pues, pues, ahí. ¿Qué? Me ha pagado la luz, pero, uy, uy, no, yo a la cárcel lo vuelvo a ver. La sociedad está muy asustada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno no da respuestas? Y, 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 pues, y, pues, ah, mi, pues, ahí, pues, ahí. Sí, ahí. Esto es todo. Buenas noches. Aunque estamos de día, pero no de noche. O de noche o no de día. Bueno, alguna mierda así es. Hasta mañana. ¿Esparad? ¿Ah? Sí. Ya. ¿Más? Sí, sí, más. Oye, algo pasó, ¿eh? No, no. No, no. No, no.